¡Ay, ay, ay! ¡Y esto suena! ¡Y esto dice! ¡Así! A restirarte a los campos si tienes por quien llorar Porque en un tiempo quisiste con dos parejas jugar Me lo hubieras advertido que me ibas a abandonar Para nunca verme engreído con el braz que pague más Pero como soy solito y nada me ha de faltar Amor es con quien pasearme y billetes pa' gastar Pero como soy solito y nada me ha de faltar Amor es con quien pasearme y billetes pa' gastar Como todo solito quiero ir a tomar ¡A tomar un vinito viajito! Y con este temita saludamos allá en la puntilla A nuestros grandes amigos A Cristian González Jotelo Regada Y el amigo Peter ¡Ay, ay, ay, ay! Y lo baila todo Chile Morales Toma estos claveles rojos No los dejes de regar Que es el último recuerdo Que mi amor te va a dejar Toma ese puñal de acero A breve pecho y verás Lo mucho que yo te quiero Y el mal pago que me das Pero como soy solito y nada me ha de faltar Amor es con quien pasearme y billetes pa' gastar Pero como soy solito y nada me ha de faltar Amor es con quien pasearme y billetes pa' gastar Y por qué dimos Con la fábrica de los éxitos HS Producciones Si o no titín Si no más volar el viejo El de las perillas El de las perillas Y la vuelta Y la vuelta Y la vuelta La vuelta La vuelta Y se va el tema Sin ningún problema compadre Los Morales Ahorita Las perillas